qué tal mis amigos de youtube en este vídeo te mostraré a cómo reemplazar este suelva el link si te fijas en la parte de arriba el buchín está roto vamos a reemplazar este suelva el link o barra estabilizadora que sólo lo sostienen dos tuercas vamos a utilizar un taladro de impacto para hacer el trabajo mucho más fácil vamos a retirar la goma ahora la vamos a colocar debajo del carro para tener extra protección en caso de que los jacks están falle vamos a utilizar un alicate de presión por la parte de atrás del soy berlín para aguantar el tornillo ya que el tornillo de allen está oxidado vamos a utilizar un soque 18 y el taladro de impacto para remover la tuerca como puedes ver sale muy rápidamente con la ayuda del taladro vamos a hacer lo mismo en el lado interior del soy berlín si te fijas yo estoy colocando el alicate en el buchín para que aguante el tornillo no lo estoy poniendo en la arandela grande que tiene en caso que no tenga un taladro de impacto lo puede hacer también con un brache sin ningún problema y como puedes ver ya retiramos las dos tuercas del soy bar que la aguanta vamos ahora a retirar el soy berlín como puedes ver este es el soy berlín que tiene los buchín rotos y si te fijas tiene una arandela cuando te pongas la llave de presión no la ponga de aquí porque si no va a seguir dando vueltas tendrías que cogerlo por aquí por esta parte aquí en donde lo vas a poner y apretamos pues si te fijas estamos cogiendo este pedazo de metal no la arandela si no no te va a salir esta sería la nueva esta es la vieja estaban dañadas de cambiar vamos a ponérsela y bien mis amigos este soy berlín estará disponible en la descripción y todas las herramientas que utilice para hacer el reemplazo del soy berlín estarán disponibles en la descripción también por si estás interesado en obtenerla y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!